Marieta No soy así, te lo diré, sinceramente Viví la inmensidad sin conocer jamás frontera Jugué, jugué sin descansar y siempre a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera, fuera importante Corté solo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien todo esto fue a mi manera Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz, que si lloré también a ver Puedo seguir hasta el final a mi manera Señoras y señores Llegó la hora del adiós Yo no voy a decir adiós nunca, como no me voy a retirar nunca Porque sé que volvería Este ha sido 50 años después Pero queda por delante mucho después Quizá también dudé Cuando yo más me divertía Quizá yo desprecié aquello que yo no comprendía Pero soy sé que firme fui Y que afronté ser como era Y así, así logré vivir siempre a mi manera Porque sabrán que un hombre al fin Tú conocerás por su vivir No es porque amar ni hay que decir Ni recordar, no hay que fingir Pero seguir hasta el final A mi manera A mi manera Clara Sí, siempre A mi manera Señoras y señores Feliz Navidad A mi manera A mi manera A mi manera